¿Cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video de Garden Warfare 2 Vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el video anterior Como recuerdan, estuvimos haciendo las misiones de Dr. Paciente Y después de ahí, abrimos lo que era la compuerta que estaba a un lado de Dr. Paciente Que viene siendo el laboratorio secreto del Dr. Zombos Y también activamos lo que es el portal del zombidito El cual tenemos... Ah, está de este lado Pensé que era en la otra dirección donde me dirigía Pero está de este lado, ese que está aquí enfrente Es el portal del zombidito, ahí tenemos las misiones Pues entonces chicos, vamos a continuar, vamos a hacer esas misiones Para así poder abrir otro de los dos O activar otro de los dos orbes que tenemos acá Este es el orbe del Capitán Mortacho Y acá tenemos, del lado izquierdo, tenemos el orbe del Super Brains Entonces chicos, vamos a entrar acá En el video anterior entré simplemente para echarle un vistazo Estuvimos viendo lo que nos decía el Z-Mesh que está acá al fondo Antes de comenzar, no sé... Bueno, para las personas que no sepan En los mapas de Garden Warfare 2 Hay varios objetos que nosotros tenemos que recoger Tal es el caso de las esferas de nieve Y de los gnomos Los gnomos sirven para abrir una habitación Que está en las alcantarillas Y las esferas de nieve hay que entregárselas a una almeja Que igual se encuentra en las alcantarillas Eso no sé para qué sirve Porque todavía no recolecto todas Pero bueno, acá enfrente ustedes pueden ver Aquí Tenemos la silueta de un gnomo El cual yo recogí En el mapa de un amigo Porque él ya tiene los portales abiertos Entonces entré a su partida Me fui al lado de los zombies Y entré a los portales para recoger los gnomos Ya solo me faltan algunos No recuerdo cuántos Lo que son las esferas de nieve Solo me faltan cuatro Que igual se encuentran acá en los portales De Brains y de Captain Mortacho Pero esas las tengo que recoger En mi propio mapa No las puedo recoger en los mapas De otros compañeros Pero bueno Dicho eso chicos Vamos a hablar acá con el Z-Mesh Vamos a omitir lo que nos dice Porque eso ya lo vimos en el video anterior Vamos a ir directamente A las misiones del tablero Acá tenemos la primera Que dice Pastoreo de zombies Descripción Algunos zombies escaparon De la guardería de zombies Devuélvelos al parque Vamos a hacer esta misión Dice Z-Mesh La mayoría de mi programación Consiste en soluciones programáticas avanzadas Como Z-Mesh Estoy armado con lo último armamento De Dr. Zombie Y estoy totalmente capacitado Para el combate Pero la mayor parte del tiempo Me dedico a cuidar de los zombiditos Los zombiditos no son muy inteligentes Y necesitan cuidados y protección Los zombiditos muerden los cables de Steve Y dejan migas en mis servos Bueno ahí está Los zombiditos han escapado otra vez de la fábrica Podrás ayudar a acurralarlos Claro que sí Entonces Lo que yo no sabía es que el Z-Mesh Se llama Steve Ahora ya lo sé Ya no tal vez Ya no le estaré diciendo Z-Mesh Sino que le estaré diciendo Steve Pues me Decidí llevarme este brace Porque tiene bastante vida Como pueden ver Tiene 200 puntos de vida Es el Desayunos con cerebro Este personaje Este héroe Digamos que no es el básico Es un personaje diferente al básico Pero bueno Ya llegamos acá al objetivo Creo que Vamos a ver que no hay nada Pero bueno Ahí vienen unas plantas Vamos a acabar con ellas Vamos, vamos Me acaba de llegar por acá un cactus Vamos a acabar con él Ahí está Perfecto Vamos por allá Bueno acá el objetivo ya está Dice recalibrando Zombiditos detectados de verdad Creo que acá era un error de Steve No estaban ahí los zombiditos Pero me acaba de dar otro objetivo Que está por allá Vamos a ver que hay por allá Espero y ahí se encuentre los zombiditos Que tengo que regresar a casa Vaya que se me bajó ese Me bajó vida este Este cactus Me bajó creo que 60 puntos de vida Esa es la ventaja De haberme llevado a este Brains Porque tiene lo que es Tiene bastante vida Acá tenemos más plantas Vamos a acabar con ellas Ahí está Ya hasta subió de nivel mi Brains Tengo una mejora de retardo Y ahora A donde se encuentran los malditos zombiditos Vamos a acabar con esta planta Antes de que me baje más vida Creo que acá tenemos otra O tenemos acá un Tenemos una Una himnoseta chicos Quiero confesarles Que esta es la segunda vez Que veo himnosetas De hecho yo nunca los había visto Acá en el mapa Zombiditos Zombiditos necesitan Picnic Antes de trabajar Trabajar Llévanos a par Que nosotros comemos Después Después trabajamos Te seguimos Cerebros Bueno chicos Aquí están los zombiditos Que tengo que guiar a casa Quiero Quiero confesarles Que espero Y no me maten Porque Me quedan 115 puntos de vida Sigue subiendo Vamos pequeños Síganme Vamos Vamos Tengo que llevarlos Ahí Bueno ahí decía Que al parque Por allá Tenemos un objetivo Pero por allá Estoy viendo Algunas nueces Por acá tenemos Un cactus Vamos a acabar Con ellos Porque si no Me van a bajar Bastante vida Espero que no me maten No sé si pueda Revivir No sé si pueda Revivir acá En esta misión Digamos Si pueda Revivir Y pueda Continuarla Pero bueno Para evitar Para evitar eso Pues vamos a Acabar con estos cactus Me están bajando Bastante vida Ahí está Vamos 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 Es que A ver Ahí está Maté dos Allá al fondo Tenemos otro Vamos a acabar con él Tengo otra habilidad Que vendría siendo esta Ahí está Como ustedes saben Chicos Casi no he jugado Con los zombies Les he confesado Varias veces Que me gusta más Jugar con plantas No sé por qué Me siento Me siento extraño Me siento raro Matando A las pobres plantas Tal vez sea porque Me gusta mucho Jugar con ellas Pero bueno Aquí está Ya acabamos Con los tres Con los tres Cactus Tengo dos objetivos ¿Por qué tengo dos objetivos? Tengo un objetivo Allá enfrente Bueno vamos primero Al de allá enfrente Porque acá atrás Tengo otro Pero no sé Qué es lo que hay ahí Hay que tener cuidado Porque estos cactus Dejaron minado Acá el terreno Y a ver Vamos a ver Si no hay otro Otro cactus Creo que hay otro Allá al fondo Y no hay No hay nada Y por aquí No hay nada No hay Papapums Y por acá Tenemos una torreta Y acá sí Hay minas Acá hay más Ahí está Ya reventé Esas dos Acá tenemos otra Ahí está Y bueno Aquí está un objetivo Vamos a ver Acá hay otra Hay otra mina Estos cactus Dejaron bastante Bastante minado El terreno Rayos Demonios Creo que Acabo de matar A un zombidito O a dos No sé cuántos Espero que no mueran todos Porque si no Voy a fracasar En la misión Pero bueno Acá hay más minas Vamos a acabar con ellas Ahí está Acá tenemos otras dos Ahí está Acá tenemos otra Ahí está Creí que los zombiditos No morían Con las minas Rayos Acabo de empezar una mina No la vi Y acá creo que ya no hay Bueno acá hay más Ahí está Completada la misión Los zombiditos llegaron Desafortunadamente Creo que perdí a dos de ellos Y vamos a ver que Bueno ahorita van a comer Estos pequeñines Porque fue lo que habían comentado Que ellos comían Y después trabajaban Entonces ahí tienen a sus Sus perritos calientes Para que coman Misión completada Perfecto chicos Ya está la misión terminada Creí que Que no la iba a pasar Porque Pues dos zombiditos Salieron volando Con las minas Que habían dejado Estos cactus Pero bueno Ya está Vamos a hacer La segunda misión chicos Y vamos para allá Saludos Pastor de zombiditos Una acción Por encima de la media Para un zombi Ahí está Perfecto Y hasta la primera Vamos a hacer la segunda Que dice Zombidin Somnio Las plantas celebran Una fiesta Y no dejan dormir A los zombiditos Podría crear un programa Capaz de poner Todos los dispositivos De la casa En contra de las plantas Sin embargo No es mi cometido actual Mi tarea actual Es llevar a los zombiditos A la cama Esta tarea Es difícil Porque las plantas Parecen estar Celebrando una fiesta La fiesta Es demasiado ruidosa Con ritmos Machacones Y los zombiditos No pueden dormir Bueno vamos para allá Entonces Tal vez Tengamos que arruinarles La fiesta A las plantas Dado que Los pequeñines Pues no pueden dormir Por tanto ruido Por acá se ve Que está la fiesta Vamos para allá Entra la fiesta Incompleto Bueno vamos para allá Tenemos que entrar A la fiesta Me imagino que debe de haber Bastantes plantas Espero que no me maten Pero bueno Acá veo algunas hierbas Vamos a estar con ellas Antes de que vengan A atacarnos Ahí está Por acá tenemos A una mazorca Ahí está No la maté Vayos Vamos Vamos Muérete 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 Ahí está Perfecto Entra la fiesta Completado Tenemos acá Otro Tenemos varios objetivos Vamos a ver Que hay en esos objetivos Oh tengo que destruirle Sus Sus bocinas Ahí está Perfecto Por acá me acaban De aparecer más Más hierbas Más plantas Vamos a acabar con ellas Vamos 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 Que hay bastantes Bastantes plantas Están a punto de matarme Demonios Ahí está Perfecto Y tenemos acá Otro objetivo Vamos a ponerle acá Lo que estamos haciendo Básicamente es ponerle Minas O dinamita A las bocinas De las plantas Porque Bueno Para que exploten Rayos Ya me van a matar Para que exploten Y para que dejen De ese ruido Y así puedan dejar Dormir a los zombiditos No sé si vengan Más plantas Me voy a esperar Voy a recobrar Un poco de vida Porque están a punto De matarme La ventaja de esto Es que no tenemos Un timer Un límite de tiempo Entonces En lo que recupero Bueno Ya recuperé Un poco de vida Voy a poner acá Lo que es la siguiente Dinamita Ahí está Me imagino que ahora Van a salir más plantas Bueno vamos a poner la otra Antes de que me maten Ahí está vamos 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 Ahí está perfecto Acabamos de completar la misión Vamos muere No murió Rayos Ahí está Creo que eso era todo Vamos a ver que es lo que pasa Vamos a ver la animación Demonios Acaba de salir una carnívora Disco Rayos Creo que tengo que matarla Eh Lo más seguro es que me mate Ahí viene viene Vamos 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 muérete Muérete Rayos Me mató Me mató chicos Voy a ver si puedo revivir Creo que la misión ya estaba completada Pero no sé si tenga que matar a esa Derrota al DJ carnívoro Si tengo que matar a esa planta Que viene siendo Diga básicamente Es la La DJ Es la planta DJ Porque bueno Como saben es la carnívora disco Entonces imagino que ella debe de ser la que Por la que está poniendo la música Ahí está Ahí está Perfecto La acabo de matar Ya nada más falta lo que es esta Esta girasol que tenemos por acá de este lado Vamos a jugar con ella Ahí está Ya cayó Perfecto Y ahora tenemos otro objetivo Vamos para allá Vamos a ver que es lo que tenemos que hacer Oh Tenemos acá sus tocadiscos Ya vamos a parar la música Cruzando cables Vamos Ahí está Perfecto Dice completado Y ahora Vamos a ver que pasa Vamos a ver la animación Ahí está Ya explotaron sus Sus bafles Sus bocinas Vamos Y vamos Perfecto Ah silencio Bien Nanana Activada Y ahora que Perfecto chicos Ya completamos la misión Nos dieron de premio Otras 2500 monedas Pues vamos Vamos a hacer la siguiente Que esto se está poniendo bueno Y venido de vuelta zombie Bueno esta sería la siguiente Que dice Vacaciones a lo Steve Operaciones especiales Lleva la unidad de memoria de ZMesh De vacaciones Y ayúdalo a relajarse Eh Que me asignen tareas tribales Y estar rodeado de sombritos Me ha pasado factura Mi cerebro digital se romperá Si no se recarga Necesito unas vacaciones a lo Steve Mis vacaciones favoritas De cuando era un disco duro joven Fueron en el parque temático De viajes temporales He transferido mi cerebro digital A esta cámara Llevarás a Steve Al parque temático Bueno Eh Básicamente chicos Eh Pues Steve está un poco cansado Necesita vacaciones Y tenemos que ayudarlo A llegar Al punto Donde él va a tomar O va a relajarse O a donde va a recargar Su memoria Entonces Eh Acá nos está dando a Me imagino que tengo que elegir Al zombidito Entonces ahí está Y creo Rayos Creo que tenía Al zombidito Al Z7 Que ayer Eh Mi amigo Estefan Mi amigo Drago Me compartió su cuenta Para poder descargar Eh Pues más que nada Para actualizar Esa Esa mejora La mejora deluxe Que te da el zombidito El zombidito Z7 Pero acá tengo Tengo algunos objetivos Vamos para allá Y voy a ver si puedo A ver Creo que puedo reaparecer Sí Ahí está Lo voy a llevar A este zombidito Que es el zombidito Z7 Ahí está Perfecto No lo he usado Vamos para allá Y tenemos lo que son Eh Algunos Bueno acá puedo poner Algunos compañeros Eh A ver Vamos a ver Voy a poner Voy a poner a un Brains Voy a poner a este Brains Vamos a poner acá Eh Voy a poner a un No sé si a un soldado A un ingeniero Voy a poner a un científico Voy a poner a este Al químico Creo que hace bastante daño Y por acá de este lado Rayos Presionando el botón Que no era Lo que Perdón Y por acá vamos a poner Creo que voy a poner Un All Star Voy a poner A este Eh Guardameta Estrella Porque pues este Congela a los enemigos Entonces vamos para allá Tenemos que alzar Me parece que un Una tumba Y pues protegerla De las plantas Que básicamente Ya lo hemos hecho En videos anteriores Del lado de las plantas Y del lado de los zombies Vamos a alzar este chicos Para ver que tal nos va De este lado Y bueno Vamos a poner por acá Algunas torretas Para que nos estén Ayudando En la lucha Contra Las plantas Ahí está Por acá puedo poner Otra Vamos a poner esta Voy a buscar Acá puedo poner otra No sé si ponga por acá Una estación de curación Tengo 13 Creo que si voy a poner una Doctor Sana sana Ahí está Y ahora Acá tengo más Más espacio Vamos a poner esta Y por acá puedo poner otra Voy a poner Voy a poner esta Ahí está Entonces ya viene La primera oleada De plantas chicos Vamos a A pelear un poco Acá con las plantas Para poder Completar la misión Bueno Oleada 1 Oleada de misión 1 Viene de este lado Vienen las plantas Por acá tengo otro Otro espacio Para poner torreta Vamos a poner Otro de estos Pues yo no veo las plantas Tal vez salgan de ese portal No sé ¿Dónde están? ¿Vienen de este lado? Perfecto Bueno Ya mis amigos Están encargando de ellas Oh demonios Yo creí que Este zombidito Era Este Su disparo era automático Y es Semi automático Chicos Creí que con el simple hecho De presionar el botón El botón De De disparo Creí que se iba a vaciar Toda la carga Pero Lo que tenemos que hacer Es estar Cada disparo Que queramos lanzar Tenemos que estar Presionando el gatillo Bueno Por una parte Está bastante bien Porque se ve que baja Bueno Baja o hace bastante daño Y pues como es un personaje Diferente al zombidito básico Pues debe tener Cambios Entonces Pues bueno No pasa nada Vamos a continuar Con la misión Las plantas Van a salir De este portal Creo que voy a ir Hasta donde están Voy a usar mi Z Mi Z7 Mi vengador Ah Perdón Z7 es el zombidito Y el El robot O digamos Steve Se llama Vengador Z8 Por acá hay plantas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No las veo? Acá hay unos Lanzarizantes Vamos Ahí está Por acá hay algunas hierbas Vamos Ahí está Perfecto Por acá hay bastantes Bastantes hierbas Vamos a jugar con ellas Está perfecto Ya subió de nivel De veras Ahora que me doy cuenta Este Vengador Z8 Tiene la espada Yo la he visto En algunos gameplays Y se ve bastante Bastante cool Esa espada Entonces Pues bueno Gracias a A nuestro amigo Drago Dest Drago Destroy Más bien conocido Como Bueno Su nombre real Vendría siendo Stefan Gracias a A mi amigo Pues puedo tener Lo que es Este Este zombie Este Z8 Y al zombie Z7 Que fue Como les comento Fue el El que me pasó Su cuenta El día de ayer Para poder Así Pues descargar La La versión Deluxe O actualizar A la versión Deluxe Dado que Él la compró Entonces Pues gracias a Él Puedo tener Lo que es Esta Esta mejora Del juego Que igual Hay otras dos mejoras Que viene siendo La mejora Del Dr. Zombo La helada Y la mejora De 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 El loco Las cuales Ya no están Ahorita Disponibles Para comprar Estaban en diciembre Cuando yo compré El juego Estaban esas mejoras Disponibles Para Saca Fotografías Rayos Estoy acá hablando Y no No estoy haciendo Lo que es la misión Les decía Estaban esas mejoras En diciembre Para comprar Pero pues yo apenas Había comprado el juego No sabía que onda Entonces No las compré Ahorita que Ya las quiero Ya no están disponibles Pero bueno No pasa nada Espero Electronic Arts Las saque O las ponga Las ponga A la venta nuevamente Para poder comprarlas Y pues así Tener más Más zombies Más O más artículos En lo que En lo que es Este El juego Pero bueno Vamos a Continuar con la misión Por acá tenemos Un objetivo Vamos a ver Tenemos que sacar Fotografías Ahí están Vamos a buscar El otro objetivo Tenemos otros Otros dos objetivos El otro Está allá enfrente Y el otro Es defender el jardín Pero bueno Tengo ahí a mis compañeros Que están defendiendo el jardín Vamos para acá Creo que está Dentro de este portal Aquí está Y vamos Rayos Aquí no está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos Vamos Está para allá Voy a entrar En este portal Y espero Que aquí Si esté No Aquí no está Aquí no está Vamos a irnos Acá derecho Creo que acá Sí está Sí Acá debe de estar Sí, acá está Acá está la otra Cámara Vamos a Fotografiar Ahí está Perfecto Únicamente nos falta Una que está allá Enfrente Me voy a ir acá Derecho Para ver si Si la encuentro Más rápido Vamos Me voy a meter A este portal Que está acá Porque No, está acá Está aquí Aquí está Aquí está Ya la vi Perfecto Vamos Y Ahí está Perfecto chicos Ya sacamos Lo que son Las tres fotografías Vamos al jardín Bueno, acá hay bastantes Bastantes hierbas Vamos a sacar con ellas Antes de que Antes de que nos hagan Nos hagan daño Vamos Tenemos por acá Un lanzaguisante De Un Varios Se mataron Tenemos acá Un lanzaguisante Eléctrico Y tengo A un Tenía un cactus Entonces Creo que me mató El cactus Pero bueno No pasa nada Vamos a utilizar A nuestro A nuestro amigo Z8 Ahí viene Perfecto Que viene siendo El vengador Z8 Vamos Y por acá Tenemos Unas Algunas hierbas Ahí está Bueno Ya está la oleada Vamos a En la oleada Cuatro Ya destruyeron Algunas torretas Se coloque Acá Acá creo que había puesto Otra Ya la destruyeron Las plantas Vamos a poner otra Vamos a poner otra De estas Que tengo bastantes Y nada Pues vamos a acabar Con las plantas Para poder pasar Esta misión Por acá tengo algunas Vamos Vamos Ahí está No sé si ese sea El cactus Que me mató O sea otro Pero bueno Creo que fue Un cactus De esos Un eléctrico Un cactus Poderoso Vamos Ahí está Acá tenemos A otro Monios Ahí está Lo cortamos Tengo la Y No la Y Es para salirse Del De Z8 Ya cayó el pomelo También Vamos para allá Vamos ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era Era de aquel lado Por cierto No me he cambiado De personaje Me había olvidado Que Que podía Cambiar de personaje Pero bueno Como les comento Este personaje No lo tenía Y pues Estoy disfrutando Jugar con él Ahí está Ya pasamos La oleada 4 Vamos a Bueno La que sigue sería La oleada 5 No sé cuántas Oleadas sean De esta misión Vamos a cambiar Un poco de personaje Voy a utilizar Ahora A este alquímico Que creo que Hace bastante Bastante daño Oleada de jefe de misión Creo que esta va a ser La última oleada Rayos Viene una plantorcha Y vienen hierbas Entonces Creo que va a ser Mejor regresar al Pues regresar al ¿Cómo se llama? Al Al sombrito Porque No quiero que Este Esta plantorcha Me mate Entonces vamos a cambiar Ahí está Vamos a cambiar A lo que es Al desayunos con cerebro Porque alquímico Ya me habían bajado Bastante vida Las plantas Entonces Vamos a acabar Con esta plantorcha Creo que este es El jefe final Vamos Vamos Está por matarme Tengo que cambiarme Bueno Voy a dejar acá El personaje Voy a cambiarme Bueno Ya está El zombidito Todavía tiene El zombidito Todavía no se recupera Completamente Vamos a utilizar Al all star Rayos Vamos No le pegué Demones Bueno Mate una hierba Este pomelo Ya cayó Creo que la plantorcha También ya La mataron Mis amigos Que nos están ayudando Ya solo falta Esta hierba Que tenemos por acá Ahí está Oleada completada Perfecto chicos Acabamos de completar La oleada Me imagino que ya Pasamos la misión Me he relajado Gracias Perfecto Steve ya está relajado Ya no tiene Tanto estrés Por cuidar A tantos zombiditos No se ahora Que prosiga Creo que ahí Acaba la misión Vamos a ver Si ahí Acaba la misión Ya fue el vehículo Del doctor Somos Por nosotros Para regresarnos A la mansión Del doctor Somos Entonces Bueno Vamos a Llevamos 25 minutos De grabación Chicos Vamos a volver al patio Y vamos a continuar Con la última misión Del zombidito Para así Pues desbloquear Otro portal Esperemos a que nos lleve Al patio Espero que no tarde mucho He visto que tarda mucho Cuando entro Al multijugador No se si sea Porque estoy Jugando Con Bueno No se si sea Porque tengo que Meter el disco A la consola Creo que Cuando es un juego Digital Creo que va Un poco más rápido Pero en fin Tal vez solo sea Sea una opinión Mía No se si sea Cierto Pero bueno Vamos a hacer La última misión Chicos Ahí está Me siento Renergizado Gracias por ayudarme A encontrar Mi fuente De energía Interior Conseguiste La insignia De Steve Perfecto Chicos Hemos conseguido La insignia Y vamos a ver Que es lo que nos dice La última misión Dice Mejor zombi Ahora desbloquear Una nueva zona De clase Ahí está Tienes que presentarte Ante el siguiente zombi Por desgracia Tengo que despedirme Por ahora Los zombiditos Tienen lecciones De De nada Tienen Lecciones De nada Ah perdón 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 chicos Los zombiditos Tienen lecciones De nada Al mediodía El cofre Que tengo Al lado Es el pago Por tus servicios Prestados Perfecto Bien chicos Steve nos acaba De dar un cofre Nos acaba De abrir Esta puerta Donde tenemos Un cofre El cual Es el pago Por haber Completado O por haberlo Ayudado Igual nos dice Que tenemos Que presentarnos A uno De los otros Dos zombis Que tenemos Elige un portal Vamos a ir primero Al cofre Vamos a ver Que es lo que nos da Ahí está Nos está dando Bastantes monedas Nos dio un artículo Dice pecera del futuro Un artículo especial Que es un Pues es un Este Como se le dice Es una decoración Para nuestro zombidito Pero bueno Ahora lo que corresponde Pues es ir Y buscar Más que nada Abrir uno de estos dos Portales Yo creo que voy a ir Con Brains Vamos con Brains Vamos a activarlo Ahí está Perfecto Y bueno chicos Vamos a entrar Oh genial Esto se ve bastante Bastante bien Esta Sala Digamos Donde se encuentra Esper Brains Se ve Bastante Bastante Cool A ver Vamos a ver Que es lo que tiene Por acá Creo que por acá Había algo A ver No recuerdo Ah Chicos Aquí hay una esfera de nieve Esto como les había dicho Me faltan Me faltan cuatro Acá hay una Que vendría siendo Una de esas cuatro La vamos a tomar Ahí está Así es como ustedes Tienen que buscar Esferas Encuentran Pues en diferentes partes Igual Creo que hay videos Por ahí Por internet Con los cuales Pueden Pues pueden apoyarse Para encontrar Esas esferas Oh genial Brains acá Tiene su área De Tiene acá Su caminadora Tiene su vasco Tiene sus pesas Tiene sus trofeos Tiene sus trofeos Que obviamente Ha ganado Pues en los concursos De fisiculturismo Tiene acá su Su costal de arena Tiene su Pera Y acá tiene un Un costal de arena Con la forma Con la imagen De loco Steve De loco de ahí Perdón Ya estoy confundiendo Nombres Discúlpeme Y vamos a ver Que hay por acá Tal vez por acá Encontremos algo 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 más Encontramos una Esfera de nieve Que hay por acá Oh chicos Acá hay un Hay un gnomo Yo ya Ya lo junté En un mapa De un compañero Pero bueno Acá tienen un gnomo Si ustedes No han juntado Ese gnomo Pues acá lo pueden Recoger Acá está la silueta Pues nada Chicos Aquí voy a dejar El gameplay De hoy En el siguiente Pues vamos a hacer Las misiones De Super Brains Y pues vamos a continuar Desbloqueando Lo que es el otro portal El portal Del corte mortacho Que vendría siendo el último Pues de ahí No sé que más Continúe Pero bueno Esto sería todo chicos En este gameplay Me despido de ustedes Por favor les pido Que compartan el video Suscríbanse al canal Déjenme sus comentarios Péguenle un buen like Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Gracias!